Repasemos algunos conceptos a modo de ejercicio. ¿Se animan a ordenar este cuadro sin óptico sobre los tipos de redes que hemos mencionado? Bien, aquí tienen una síntesis de lo trabajado hasta ahora. A propósito, una consulta. Nosotros en la escuela tenemos un firewall central. ¿Tenemos que tener prendidos los de todas las máquinas o es suficiente con el central? Sí, es necesario y muy recomendable que todos los equipos tengan encendidos el firewall. Cuando nos conectamos a una red, es muy importante que nuestra PC tenga su firewall o cortafuegos encendido, configurado y actualizado. El Windows 7 posee un poderoso firewall que permitirá que nos conectemos sin ningún riesgo a redes hogareñas, empresariales y públicas que muchas veces resultan inseguras. Para corroborar que el firewall esté encendido, debemos escribir Firewall en el menú Inicio de Windows 7 y automáticamente aparecerá una opción llamada Windows Firewall. Una vez que ingresemos, podremos observar si el mismo se encuentra encendido o apagado. En la parte izquierda, en donde aparecen las tareas comunes, la tercera opción es encender o apagar el firewall. Desde ahí, podremos manejar el comportamiento del mismo. ¿Sabes que Internet puede ser una herramienta fundamental en el cuidado del medio ambiente? Por ejemplo, muchas campañas masivas que proponen reducir el consumo de energía durante un día a una determinada hora se han organizado por la web. Cada vez más personas adoptan el teletrabajo como forma de vida profesional, disminuyendo la contaminación por el uso de vehículos. Varias legislaciones ecológicas han conseguido adhesiones a través de la red de redes. El uso del correo electrónico ha disminuido significativamente la utilización de papel para correspondencia. ¿Qué esperan ustedes para utilizar Internet en pos del cuidado del medio ambiente? Marcela, ¿sabes que veníamos teniendo algunos problemas para compartir contenidos entre las máquinas? Ahora con Windows 7 esto se ha simplificado. Estás a un clic de distancia. ¿Pero qué edición necesito para armar un grupo hogar? Para armarlo hace falta de Home Premium en adelante, pero para conectarte es útil cualquier edición. ¡Chau chicos! Gracias por acompañarnos en este capítulo. Hoy hemos aprendido qué es una red, cuáles son los diferentes tipos de redes y cómo configurarlas. En el próximo programa veremos cómo brindar seguridad a nuestra PC.